Bienvenidos a Versatile Sports Atlético de Madrid ha eliminado al Manchester United de la UEFA Champions League El equipo de Diego Simeone venció en Old Trafford a los Red Devils un gol por cero y en el global dos goles por uno El único gol del partido lo marcó Renan Lodi en el minuto 41 con asistencia de Antoine Griezmann Un duro golpe para el Manchester United y para Cristiano Ronaldo El crack portugués suma su tercera temporada sin pasar de los octavos de final de la máxima competición del fútbol europeo Pero como está reaccionando la prensa europea a la eliminación del Manchester United por el Atlético de Madrid El diario The Sun de Inglaterra titula Manchester United 0 Atlético de Madrid 1 Global 1-2 United fuera de la Champions League Incluso Cristiano Ronaldo no pudo hacer su magia El United se fue de Europa mientras su sequía de trofeos continúa Desde Francia el diario L'Equid publica Gracias a un gol del brasileño Lodi al final del primer tiempo El Atlético de Madrid se clasificó al vencer en casa al Manchester United un gol por cero Con Griezmann decisivo y brillante pasador Los colchoneros en cuartos de final tras el empate en la ida Asimismo el diario La Gaceta del Sport Italia señala El equipo de Simeone en cuartos de final gracias al gol del brasileño en la primera parte Y las paradas del esloveno CR7 no incide y sale en segunda vuelta por tercer año consecutivo Por último el diario Marca de España comenta El Atlético se explica en cristiano Un cabezazo del Lodi certifica de una sobresaliente actuación coral para ganar en el teatro de los sueños Y meterse una vez más con Simeone entre los ocho mejores de Europa ¿Cómo califica la eliminación del Manchester United a manos del Atlético de Madrid? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto